en términos logísticos. En el día de hoy, en todas las regiones, en todos los estados del país, se inició el proceso de la distribución radial del material electoral hacia los centros de votación. Hemos revisado también todas las funciones, las actividades de seguridad y resguardo que tiene el Plan República. En ese sentido, hemos recordado en conjunto aspectos fundamentales en cuanto a la seguridad y el resguardo de los centros de votación, como es el tema del perímetro de seguridad que se corresponde a los 200 metros del centro de votación. De manera tal que, recordando esto, estamos refrescando lo que ya hemos dicho, lo que hemos implementado, pero también queríamos hacer un énfasis especial de los 200 metros del perímetro de seguridad para cada centro de votación. Hemos recordado también y hemos hecho énfasis en cuanto a lo que es el cierre del centro de votación. recordamos que la votación en Venezuela es desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde y que deben permanecer abiertos los centros de votación que tengan electores en la cola. Eso es otro de los recordatorios que hemos hecho en especial en el día de hoy y también en términos de la seguridad de las juntas municipales, recordando que la totalización, adjudicación y proclamación se hace por ley, porque esta es una elección municipal, en las juntas municipales. Hemos también conversado en conjunto en un trabajo que hemos hecho tanto el Consejo Nacional Electoral como el Comando Estratégico Operacional y el Ministerio Público. Hemos recordado, hemos repasado las actividades que hemos hecho desde los últimos procesos electorales en conjunto para garantizar que el proceso electoral, el día de la votación, transcurra en tranquilidad, en paz y que de ninguna manera haya interrupción del acto de votación. Para ello hemos también, por ello también hemos convocado al Ministerio Público y hemos repasado las actividades y los mecanismos preventivos que hemos tenido. El Ministerio Público está desplegando más de 2.500 fiscales en todo el país, están activos de manera tal que si hay algún problema en el centro de votación, de una vez el Ministerio Público pueda actuar para evitar algún tipo de interrupción en el acto de votación. Hemos también hecho énfasis en lo que es el voto con acompañante. Esa es una figura que es legal, que pertenece a la ley, está en la ley orgánica de los procesos electorales donde las personas con algún tipo de discapacidad, las personas adultos mayores, pueden ser asistidos por las personas de su confianza. Pero también hemos recordado aquí en esta reunión que lo que no está permitido es que una sola persona pueda acompañar o asistir a varias personas, a una cantidad ilimitada de personas en su derecho al sufragio. Así como tampoco está permitido el voto que pueda ser fotografiado. También hemos llamado la atención sobre eso, que no puede una sola persona asistir a un número indeterminado de electores o electoras a ejercer su derecho al sufragio, solamente lo que está establecido en la ley. Personas con adultos mayores con algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad que así lo soliciten. Ni el voto fotografiado. Así que hemos repasado lo que es estos mecanismos para que no se repitan y el Ministerio Público está atento. Así mismo, tampoco está permitido, como lo sabemos, que ya lo mencioné, pero es muy importante que el acto de votación no pueda ser interrumpido por algún tipo de desorden público, o algún intento de que puedan manifestar. Entonces, tanto el Plan República como el Ministerio Público van a estar atentos en eso. Destacamos en esta reunión también la formación en derechos humanos que ha tenido la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una gran cantidad de efectivos militares, de manera tal que puedan también accionar de manera respetuosa, en respeto a los derechos humanos, como siempre ha sucedido en el día de la votación. Hemos acordado también, hemos compartido la visión que tienen estas tres instituciones, hemos compartido nuestra seguridad y nuestra convicción que el día 8 de diciembre el acto de votación va a transcurrir en la mayor tranquilidad, en el mayor espíritu democrático que siempre ha demostrado el pueblo de Venezuela. No nos queda duda que el día domingo vamos a tener un acto cívico y lleno de paz. Esa es la lección que las venezolanas y los venezolanos han acostumbrado al mundo, una lección democrática, de paz, de vocación cívica que tenemos para el día de la elección. Así que estamos esperando que si ocurriese algún hecho aislado, de intento, de violencia o algunos otros hechos, estamos preparados para atenderlos. Pero sabemos que el pueblo todo de Venezuela tiene un gran espíritu democrático y que el domingo va a transcurrir con la mayor tranquilidad. El Consejo Nacional Electoral, en compañía del Comando Estratégico Operacional, el Plan República y el Ministerio Público, estamos preparados ya para este proceso electoral. Como siempre decimos, la mesa está servida. Las electoras y los electores les corresponde ahora terminar de escoger sus candidatos y sus candidatas. Saber cuál es la posición que tienen en la boleta y cuántos votos emitir. Deben hacer en cada circunscripción. Así que esperamos que todos y todas acudan a votar el próximo domingo. Muchísimas gracias. El Consejo Nacional Electoral agradece...